Introducción La Guerra Fría fue un prolongado conflicto geopolítico y económico que defendió gran parte del siglo XX, enfrentando a dos potenciales mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. En una confrontación ideológica, militar y económica, surgió tras la Segunda Guerra Mundial y se caracterizó por una intensa rivalidad entre el capitalismo y el comunismo, con manifestaciones en conflictos regionales, una carrera armamentista y espacial, así como una constante amenaza de la Guerra Mundial. La Guerra Fría tuvo profundas implicaciones en la política internacional, las relaciones entre países y la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Causas de la Guerra Fría Diferencias ideológicas El enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo fue una de las principales causas. Estados Unidos defendía el sistema capitalista y la democracia liberal, mientras que la Unión Soviética promovía el comunismo y el socialismo. Competersía por la hegemonía mundial Ambas superpotencias buscaban expandir su influencia política, económica y militar en todo el mundo, lo que generaba conflictos de intereses y rivalidades. Tensiones de posguerra La Segunda Guerra Mundial dejó a Estados Unidos y la Unión Soviética como las dos principales potencias mundiales, pero también creó desconfianza y resentimiento entre ellos, especialmente por las diferencias en la forma de gestionar el mundo tras el conflicto. Divisiones geopolíticas La división de Europa en zonas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial, con el telón de acero dividiendo el continente, intensificó las tensiones entre los bloques occidental y oriental. Desarrollo de la Guerra Fría Carrera armamentista y espacial Ambas superpotencias compitieron con el desarrollo de armas nucleares y tecnológicas espacial, lo que generó una escala de carrera armamentista y carrera espacial. Guerra Sprotzi En lugar de enfrentarse directamente, Estados Unidos y la Unión Soviética lucharon a través de terceros países, apoyando a diferentes facciones de conflictos regionales como la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea y conflictos de América Latina y África. Crisis y puntos críticos Eventos como la crisis de Berlín, la crisis de misiles en Cuba y la invasión soviética de Afganistán llevaron a momentos de gran tensión y riesgo de confrontación directa. Consecuencias de la Guerra Fría Fin de la Bipolaridad Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, se puso fin a la Guerra Fría y al mundo bipolar, dejando a Estados Unidos como la única superpotencia global. Reconfiguración geopolítica La desaparición de la Unión Soviética y el bloque comunista condujo a cambios significativos en el mapa geopolítico mundial con la emergencia de nuevos actores y conflictos regionales. Globalización El final de la Guerra Fría coincidió con el inicio de la era de la globalización con una mayor interconexión económica, cultural y tecnológica a nivel mundial. Relación con México y América Latina Intervencionismo y guerra sucia Durante la Guerra Fría, Estados Unidos intervino en varios países latinoamericanos para evitar la expansión del comunismo, a menudo apoyando dictaduras militares y promoviendo políticas represivas y contrainsurgentes. Doctrina de seguridad nacional Muchos países latinoamericanos adoptaron políticas represivas inspiradas en la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que justificaba la represión interna en nombre de la lucha contra el comunismo, lo que llevó a violaciones de derechos humanos y conflictos internos. Crisis económica y dependencia América Latina enfrentó crisis económicas y sociales durante la Guerra Fría exacerbadas por políticas neoliberales promovidas por Estados Unidos y organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, lo que aumentó la dependencia económica de la región.